Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Les traigo una espectacular blusa lila. Está preciosa esta blusa. Está muy florida, muy fresca, porque ya tenemos que estar... Los tejedores siempre vamos adelante de las temporadas. Miren, este es el patrón para que veamos cómo vamos a colocar los granis. Esta es la parte de atrás. La parte de atrás no lleva granis, es lisa. El cuello es encuadrado, es bonito el cuello. Aquí están los granis. Y los granis, pues obviamente los van a combinar con colores para que sean así todos muy llamativos, muy frescos, muy bonitos. Y los invitamos a que se suscriban, a que toquen la campanita, que le den manita para arriba, el like, por favor. Ayúdenos con eso. Y miren qué preciosa. Esta es la puntada. La puntada es muy fácil. Es fácil, es bonita, es cerrada. Así que tiene toda esta blusa para elaborarla para la próxima temporada. Nos vemos justo en saludarles. Hasta luego.